Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre A esa muchacha en floro por la que antuvo el amor regalando simiente Si la viese usted mirándose feliz al espejo Palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos el sol A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda A su piel desaté, le sienta bien salir de paseo Salpicará niñez en la dejadez de su balanceo Si la viese usted frente al café jugando rolluela Al atardecer y escalacinco su ayer, no a la B de la escuela Y a su manera volvió el caballo y el carro Al muñeco de cartón y a los pucheros de barro Si la viese usted cantándose canciones Como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna Corre el lagarto, pon otra cama en el cuarto Y empapelar lo de azul y en agosto de barato De barato Monjez